Muy buenas noches. El retorno que hoy se da en Ituango es la victoria y el éxito de la política de seguridad del presidente Duque y de nuestras fuerzas militares y de policía. Después del Consejo de Seguridad que se realizó en el municipio de Ituango y gracias al trabajo conjunto de nuestro Ejército Nacional con la Policía se lograron tres elementos fundamentales para decir y afirmar hoy que es el triunfo de la seguridad. Primero, el desplazamiento forzado es un delito de lesa humanidad que utilizan estos bandidos con el fin de lograr control territorial y con el fin de extorsionar y presionar a campesinos humildes a que salgan de su terruño para poder aprovechar eso como corredores de narcotráfico. Aquí lo que se presentó claramente como quedó establecido en el Consejo de Seguridad y en el proceso de investigación y judicialización desarrollado por nuestra policía es que a partir de mensajes de texto buscaron generar temor y obligaron a desplazar para instrumentalizar a los campesinos de 32 veredas de Ituango. Tal y como lo establecen los protocolos internacionales liderados por, en su aplicación, la unidad de víctimas del Comité de Justicia Transicional, con el apoyo de la Gobernación, de la Unidad de Víctimas, del Ejército Nacional, se realizaron las siguientes actividades. Primero, presencia de tropa de nuestra séptima división del Ejército en las 32 veredas para que se cumpliera con el primer requisito de un retorno en condiciones de seguridad. En segundo término, garantía de atención humanitaria para que se dé en condiciones de dignidad y tal y como fue establecido, la ayuda humanitaria desarrollada y entregada por nuestro Ejército Nacional con el apoyo de la FAC y adicionalmente con el apoyo de todas las entidades como la Gobernación y la Unidad de Víctimas fue entregada y está siendo utilizada para el proceso de retorno. Y finalmente, lo que ha logrado este ejercicio es la no repetición. No podemos permitir que alias Machín o cualquiera de estos cabecillas de incidencias de las FARC, por supuestas disputas territoriales con el Clan del Golfo, tomen decisiones de actuaciones que afligen a una población capesina como allí sucedió. Por eso tan importante la captura de alias Machín, gracias a un trabajo de judicialización e inteligencia de la policía y a una operación impecable de nuestro Ejército Nacional allí en la que vereda Quebradoncita en el municipio de Ituango. Que sepa Machín, que sepa Camilo, que sepa alias Edward, que la garantía de no repetición de este tipo de delitos se da cuando se capturan y se judicializan por todos, además de los delitos que han cometido. Hoy, lo que se ve en Ituango es el triunfo de la política de seguridad y lo más importante, el retorno de población desplazada a sus sitios de origen, a sus parcelas, es el éxito y es la victoria de la seguridad y de la integridad y la tranquilidad de las familias campesinas. Quisiéramos pedirle, en primer lugar, al general Vargas, que explique el proceso de judicialización y, posteriormente, al general Zapatero, la operación desarrollada por nuestro Ejército Nacional. Permiso, señor ministro, mi general. Indicar que la orden de captura actual de esta persona conocida como Machín, quien perteneció al Frente 18 de las FARC y hoy hace parte de las disidencias, precisamente, de esa misma organización narcotraficante. Es por homicidio agravado, porto ilegal de armas, en concurso para concierto para delinquir agravado, con fines de extorsión y tráfico de estupefacientes. La disputa criminal de estos narcotraficantes es con el Clan del Golfo, por los laboratorios y la ruta que desde Ituango va hacia el Golfo de Urabá de cocaína proveniente, precisamente, de esa zona, cocaína que es convertida de pasta base a clorhidrato y saliendo por el Golfo de Urabá. Quiero recordarles a ustedes el cartel que, precisamente, en el Consejo de Seguridad fue expuesto hace un par de días en donde se buscaba hace, digo, escasos cinco días la figura de Machín y que hoy es capturado en un proceso de judicialización efectivo de la Fiscalía General de la Nación con unidades del Ejército Nacional en una actividad precisa. Indicarles también, señor Ministro, que se va a pagar la recompensa ofrecida ese día. Hay una fuente humana que tiene nexos con esa organización delincuencial y, digo, nexos de información que está dando información a la fuerza pública y va a ser pagada la recompensa. Varios años cometiendo delito y este también es un resultado oportuno dentro del programa de atención oportuna porque era uno de los principales delincuentes buscados por la Policía Nacional nuestro Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Señor Ministro, de igual manera está en curso el proceso judicial por desplazamiento forzado que sería otro proceso más con orden de captura muy probablemente por el desplazamiento de estas cuatro mil treinta y cinco personas que llegaron al municipio de Ituango. Buenas noches para todos los colombianos decirles que esta operación planeada y conducida por el comandante de la séptima división del Ejército el señor general Juvenal Díaz Mateus fue clarísima en donde terminamos con un consejo de seguridad con el señor ministro del interior en Ituango dando órdenes claras para poder estabilizar el territorio. ha sido la orden del señor presidente de la República y es una de sus líneas estratégicas poder nosotros como Fuerza Pública Ejército y Policía Nacional de manera coordinada con la Policía poder nosotros ir al territorio nacional estabilizarlo para que pueda llegar la institución con gobernabilidad y poder darle la mano a todos nuestros campesinos y es lo que tenemos propuesto en cada una de estas veredas que se hizo con presencia de la tropa y pudimos nosotros estabilizar todas las veredas de Ituango. Hola, hola, hola. Buenas noches, Juan Pablo López de Noticias RCN. Había otra persona que era alias Ramiro. ¿Qué ha pasado con ese señor de Sedales? Ramiro es el cabecilla de este Frente 18 de las FARC porque también hay una recompensa. La recompensa sigue vigente y las operaciones de judicialización y por supuesto la captura sigue adelante gracias al trabajo conjunto que desarrolla nuestra Policía Nacional y nuestro Ejército Nacional. También por alias Camilo que es el otro cabecilla que también participó activamente en la difusión de esos mensajes que buscaron generar este desplazamiento forzado. Ministro, buenas noches, Rubén Darío Bayona de Noticias Caracol. Ministro, usted dice que está garantizado el retorno de estas personas, de estas familias a estas veredas. ¿Por cuánto tiempo? Es decir, ¿qué garantía hay de que no va a ser momentáneo la presencia de la fuerza pública para estas familias? Recuerde que cada vez que se hace un comité de justicia transicional donde está todo el sistema de atención a las víctimas se fijan tres objetivos para un retorno. En primer lugar, que haya condiciones de voluntariedad porque los campesinos quieren retornar, eso se confirmó. En segundo término, en el Consejo de Seguridad de la reunión reciente se establecieron condiciones de dignidad, significa que recibieron la ayuda humanitaria y en sus sitios de retorno se garantiza que van a tener las condiciones de vivienda y alimentación y tercero, en condiciones de seguridad porque inicialmente llegaron 250 hombres de dos pelotones en las veredas más afectadas y garantiza a nuestra fuerza pública en especial el ejército con tropas de la séptima división la presencia en esas veredas y el control territorial para que estos campesinos que fueron afectados por el desplazamiento hoy retornados puedan desarrollar todas sus actividades agropecuarias y su vida normal. El retorno es el triunfo de la política de seguridad del presidente Duque. Ministro, buenas noches. Acaba de publicar usted en su cuenta de Twitter la llegada de un avión con unas sorpresas para Colombia. de qué se trata. Esto lo informaremos posteriormente. Lo que queremos anunciar a Colombia es una muy buena noticia con respecto al fortalecimiento de las capacidades aéreas de Colombia. Lo informaremos oportunamente apenas estén dadas todas las condiciones para ello.